¡Ey! Entonces, ¿qué? Perdón, no vayamos a esta dúo. ¡Papá! ¡Ale, papá! ¡Santa mandarina! ¡Qué padre está Lely Cargher! Están a pasar unos aviones, unos Queen Jets. ¡Sí! ¡Hola! Esto es todo nuevo, o sea... ¡Brinca! ¡Brinca! Ok, yo te sigo, yo solo te sigo, yo solo te sigo. Por Narnia... Creo que ahora se llama el lugar de Doom o una cosa así. Sí, el dominio de Doom dice o algo así parecido. Eso, hombre. Eso, hombre. ¡Ah, la mandarina! ¿Qué es esto? ¿Es Doom? ¿Una...? ¿Dónde estaba...? ¿Qué...? ¡Oh, Dios, es Doom! ¡Hala! ¡Hala! Me dio dos cosas, este... ¡Hala! ¡Me dio su arma! Y una tarjeta de acceso. Cuidado, Jordi, que hay un helic... ...tero. Un helic... ...tero. Pero ten cuidado, eh. Aquí hay un tipo. ¡Ay! Mira. ¡Ah! Mira lo que conseguí, o sea... ¡Piu! 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 ¡Venlo a Jordi! ¡A Jordi, Jordi! Oye, pero ayúdame, que si hay tipos ahí... ¡Ah, pero... ¡Ay, pues qué quieres que haga yo! ¡Me estoy curando! ¡Nah! ¡Estamos re buenos! Tenía... Maté al Dr. Doom... ...y... ...y tú nada más ahí admirándome. Santa María, o sea... ...yo aquí... ¡Oye, maté al Dr. Doom! Y tú nada más... ¡Hala, qué padre! Pero sí había tipos en la casa, o sea... ...no estaba disparando lo menso. Pues es que yo maté a uno, no sé si te diste cuenta. Sí, sí, vi el Dr. Doom ese. Brinca, 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 brinca. ¡Ah, ya brincaste! ¡No te había visto! Pero no hay gente aquí, así que... No, espera, ¿qué es eso? ¿Sí es gente? No, espérate, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, no, sí son gente, sí es gente, sí es gente. O sea, ¿qué pasó aquí? Todo está diferente de como lo había dejado, o sea... Uh, 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 Coca-Colas, Coca-Colas. Aquí hay Coca-Colas. Vente conmigo. Y aquí hay un cofre, así que de seguro hay más Coca-Colas. Más Coca-Colas. Yo ya estoy full de... Ah, ok. Sí, más Coca-Colas, ¿qué te dije? ¿Por qué le está disparando un tiburón, puede ser? No, sé, quién sabe. Son... Son bots. ¿Ellos qué van a saber? Bastante, de hecho. La Pepsi que tengo. Yo tengo Pepsi y tú tienes Coca-Cola. Exacto, perfecto. Uh, tengo una gruesa. Gracias, boy. Ay, ¿qué pasó ahí? Yo, yo. Bueno, tampoco es que esté mintiendo, pero... Ay, no quería hacer eso. Oye, rompe cajas de madera. Hay munición adentro. Punta, vela. Oye. ¿Ni siquiera puedo abrir puertas o sí? Ah, no, no puedo. Ey, ya quedan... La mitad. Perfecto. Espera, ¿qué? ¡Puedes conducir! Oye, tengo Coca-Cola así una gruesa. ¿Me llevo la chiquita? Eh... Ah, lo que tú prefieras. Sinceramente, no. No, no creo. ¿Hala, está aquí? ¿Hala? Dame un segundo, ahorita voy. Ah, ala. Neil, tengo... Este pez como que te da visión nocturna. No sé qué. A ver. Visión nocturna no que diga termostática, ¿no? O sea, dice térmica. Sí, es térmica, térmica. Bueno, eso creo. Ah, sí te lo llevaste. Yo pensé que no te lo llevabas. Sí, sí. Es que ya lo viste. No, no, no. No lo he visto. A ver, dame un segundo. Llego y... ¿Qué cosa te da? ¡Hala! Es una piraña. Mira, aquí esta cosa tiene forma de calavera. O sea, parecíamos turistas ahorita. Quería ver yo la parte de arriba. Somos turistas, exacto. Somos turistas. El título del video, turisteando en el Fortnite. ¡Hala! ¿Qué es esto? Aquí también puedes pescar, ¿o qué? No, no hay nada. ¿Namás nada? ¿Sí ya? Sí, me parece. Oye, pero va rápido, ¿no? No lo digas tan bajito que si no, no se escucha en el video. ¡No! Ah, pero... Pensé que... Pensé que me había caído y ya me iba a morir. Ah, también ve esta cosa, ve esta cosa. Mira. ¿Y esto qué hace? Chígate. Chígate, chígate. A ver. ¡Hala! ¡Qué cul... ¡Ay, si está... ¡Se expande! Cuidado que te quemas, cuidado que te quemas. Sí, 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 quemas, sí, quemas. Sí, ya me di cuenta con Doom. Esto es una alberquita, ¿eh? Así a mí se me hace. Refresca la alberca. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Oh! Tengo las leucianagas. ¡Qué nice! Vamos a incendiar una ciudad. O sea, con esto... Aquí hay dos o tres o tres. De por favor. Voy, voy, voy. Puedo llevar hasta cinco. O sea, con esto quemo una ciudad. ¿Sí? ¡Ay, sí! Está rotísimo. Ahora sí, llámenme piromaniaco, o sea... ¿Y de materiales como este? Pues, tampoco voy corto, o sea... Para mí esto es suficiente, en realidad. Y yo a nuestro... Ah, a ver, te vamos a... Ah, te pondrá el copyright. ¿Por talarear? Pues se lo pusieron a... Se lo pusieron a PewDiePie, así que no creo... ¿Por qué no me lo harían a mí? Imagínate... Me reclaman el video por decir despacito, o sea... No, no me dejan cambiar la radio. Hola, ¿qué haces? Tiro una coca por accidente. ¡Está bueno! ¡No me dejas salir! Ahí está. Ya que jugamos táctico. Hay que jugar táctico. Está bueno. Esto es re táctico, re táctico. Me, 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 me. Voy. Re táctico. Tácticos, 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 tácticos. ¡Uf! Técnico. Ahora solo esperamos. Ahí está. Eh, ¿ahora qué? Esperamos. ¡Ah, esperamos! Perfecto. ¿No crees que esto es un poco, no sé, sucio? Eh, tal vez puede ser un poco antigénico, pero sí. Mira, hasta tú llevas tapabocas en el juego, o sea... Y, 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 y las personas normales no pueden, o sea... Oye, escuché algo. No sé, pero se escuchan como francotiradores porque van de un tiro en uno. Van de uno en uno. Ah, tú relájate, hermano. No sé, yo nada más me estoy preparando. Imagínate, ganamos a la segunda. Así es cierto que es nuestra segunda, ¿no? Sí, tú pensaste que era la primera, es que nos mataron muy ridículamente la primera. Cuidado. Ah, tenéis. Bien, 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 bien. Estuvo bien, estuvo bien, equipo, estuvo bien. Tira, tira, cocas, tira, cocas. 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 Oye, las cocas también curan. Creo que llegué por allá. Ay, no. Vente, vente, vente. Es un pez. Están allá, pero espérame porque tenemos una abajo. Dame un segundo. Ok. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Están llegando volando! ¿Dónde estás, Jordi? Estoy abajo porque, pues, había alguien atrás. ¿Tienes, este, algo con lo que darme escudo? Sí, 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 yo tengo escudos. ¡Me disparan, me disparan, me disparan! ¡Me disparan! ¡Ah! ¡No! Corre, buena, buena, buena. ¿Ven, revivir? Corre, 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 corre. ¡No, cuidado, cuidado, no! ¡No! ¡Haz nada! ¡Ah! Mi corazón no está listo para esto, sinceramente. ¿Qué lugar no tienes explorado? Este, aquí abajo. Atlantis, vete, Atlantis, vete, Atlantis. ¿Esto es Atlantis? Sí. Lo imaginé más... Lo imaginé más dorado, no sé. Y yo también. Oye, este no es el... ¿Por qué así lo más? Este no es el... ¿Cómo se llama? La cosa esta del tomate. El templo del tomate o algo así era. Entré por debajo. ¿Qué nivel eres tú, ahorita? Yo ahorita soy uno. Ni siquiera me ha subido nada, o sea. Tomate, el chiquito primero. No, chiquito. Ah, sí, sí. Perdón. Está cerca, está cerca. Ya está. Vámonos, vámonos, vámonos. Somos profesionales, mamá. Soy... Y yo soy remalo, ¿eh? No sé cómo es que me está... Es que es porque yo estoy aquí, o sea. Ah, ya decía yo. Ya, ya. Qué bonito lugar está aquí, o sea. La verdad es que sí. Yo no quiero nada. Perfecto. ¡Coca! Eso. ¿Otra? ¡Coca! Eso. Nice. Ok, solo hay moáis aquí. Hola, 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 hola. ¿Qué pasó? ¿Hay alguien? No, quedan 38 personas. ¿Tan rápido? Y apenas se va a cerrar el círculo, o sea, ¿qué estamos... ¿Qué estuvimos haciendo? Cascos, cocas, cocas. ¿Cascos de qué? Cocas, cocas, cocas. ¡Oh, cocas! Yo te han dicho casco. Cocas, cocas. Ok, ok, y aquí hay un repollo. Uh, 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 me llevo la... O sea, básicamente lo que subimos la montañita esta para subir aquí. Y aquí arriba, murieron 10 personas, para que te hagas una idea. Exacto. ¿Te enteraste de lo que hicieron los tontos de Netflix? No, ¿qué hicieron? Este, trataron de sacar una... Una serie sobre niñas pequeñas bailando twerk. ¿Hola? O sea que... ¿Y si salió al final? No, esa es la cosa, porque ya los funaron. ¡Rector, Diego! Pescando con mi amigo. Imagínate, nos mantengo hasta arriba toda la partida. Y ganamos porque nada más va a quedar uno y lo matamos. Pues sí funciona, eh. O sea, sí podemos... Sí, pero yo no sé volar esta cosa, así que te lo encargo. ¿Este qué es? Ah, vi, soy rápido, soy rápido. Sí, se ve que corres más rápido. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aterrizaje exitoso! Exacto. Díselo a Mayday. Díselo a Mayday de mi parte. Another happy landing. ¿Eh? Son clones del tipo del principio. ¿Sabías que es Thor? ¡Ah, es Thor! Esto es porque ni siquiera tiene barba. No tengo ni reverendo idea. Se están ocultando. A ver, vente. Ya está. ¡Derriba uno! ¡Uy! ¡Nos disparan, nos disparan! ¿Me los marcas, porfa? Que no se usa. ¿Cómo se marca? Con una flechita. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Muerto, muerto, papá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, fallé! Me acostumbré demasiado a GTA. Sí, yo solo te... ¡Ah, ya hay enemigos para allá! ¡Marca, marca, marca! ¿Cómo se marca? Cuidado, cuidado, cuidado. Que el camino baja mucha vida. ¡No! ¡Nos están rodeando todos! Sí, sí, sí. No. No, espérate. Creo que sí eran bots. Porque todos tienen la misma skin. O sea, sí, porque nada más llegas con el camión y el otro te cubre. ¿A la ciudad o a la montaña? A la ciudad, a la ciudad, perdón. Déjame. Mira, hay robots de los gigantes casamutantes. Creo que elegí mal. Hay demasiada gente aquí. No pasa nada. No, 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 no. No llegué. No pasa nada. No, no llegué. ¿Y ese sonido qué fue? Que localicé a su compañero. ¿Necesitas ayuda? No, yo puedo. Ya está, sí pude. Seguro. ¿Qué es esto? Intimid... Está bajo tuyo, va por ti, va por ti, va por ti. Voy. ¿Ves lo rojo en el mapa? Sí. Es el enemigo. O el compañero, pues. Ahí está, dos. Buena. No, ¿hablas en serio? Sí, dame un segundo. Mientras te fuiste me hice cinco kills. Hola, yo, yo... Me puse bien nervioso. No, no pasa nada, no pasa nada. Crackster. ¿Tú eres Crackster o Broya? O sea, esto pudo haber sido un montaje de proeza, o sea... Mira, si no... No vamos... Si no ganamos, nos hicimos un... Bastantes kills. Exacto, exacto. Santa, mandarín, ¿así me espanté? O sea, nunca te vayas así, por favor, que sí. Me pongo muy nervioso. Maté a cinco personas, pero porque, pues... Ah, cuida, cuida, ok. Eran peores que yo. Cuida, cuida. ¿Está arriba ahí? Sí. Perfecto. Voy, voy, voy. ¿Tú no has visto una escopeta que no sea gris? Sí, esa es verde, pero es la mía. A ver. A ver. Estos caídos. Oye, me disparan, me disparan. Estaba checando el mapa. Cuidado con el tiburón. ¡Tiburón! Vámonos. Eh, reinteresante. A ver, esto qué es. Ah, Jordi. Jordi, venme. No, la corriente me lleva... ¡Hala! Es cero gravedad. Perfecto. Creo que los peces también mutaron. ¿Tú crees? Tal vez. Jordi, has visto Assassin's Creed. ¿Lo has jugado? Este, sí, por. Ven acá. A ver, voy. ¿Me ves? Sí, te veo. Soy el de Black Flag. ¡Hala! No te hace daño. Pero te pudiste haber curado. Ya tengo los... Los short jokes. Ah, sí, es cierto. Sí, es cierto. Trae... Trae... Pégale, pégale, pégale. Con la silla, con la silla. Espera. ¿Qué es eso? No sé, pero al parecer va a venir Galactus por ahí. Sí, sé que va a venir Galactus. Vi el trailer, pero... Ahí está. ¡Uh! Yo por andar marcando el mapa... Casi me pierdo esto. Ok. Coca, es... Dígala. Coca. 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 Corre. ¡Ah, ya vi! ¡Corre, Jordi! ¡Eso estoy haciendo! Olvídalo, olvídalo, olvídalo. ¡Le di! ¡Bueno, buenísimo! ¡Bueno, buenísimo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Nos dispara por acá! ¡No, no, no! ¡No! Hay que seguir intentando. ¿Sí? Hasta ganar. For the win. Oye, pero hablando en serio, solo está aquí... En el Battle Royale, solo está el... La cosa de Doom y ya, o sea... Porque yo también quiero probar otros héroes, ¿sabes? ¡Ay, Dios, no! No, no tiene vida. No tiene vida. Pues está... Un tiro o dos. ¡Ay, no! Me equivoqué a mí. ¡Me colgó! ¡Ya! ¡No puedo! Ya está. Sí, 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 sí. ¡No, no, no! Ya, no pasa nada, no pasa nada, pero la grabación de audio... No, es que... No, ya las tienes, ¿no? Aparece que me colgaste y ya, o sea... Se perdió la detención de auto... No... No, 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 no se perdió. No se perdió. ¿No cayó nadie? Ah, no sé. Cayeron un buen de gentes. Creo que esta no va a ser la buena porque caemos en un lugar con demasiada gente. No, no digas eso. Le metes mala vibra a la partida. Tengo cocas. Rápido. 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 Tengo cocas. Ok, voy. ¡Ay, ay, ay, yen! ¡No! Ok, voy, voy, voy. Es el tipo con el disfraz de Scarecrow. ¡Ahí está! ¡No, no! Ahora sí, ¿qué? No, no grabé las últimas dos partidas. ¿Neta? Sí. Se canceló muy rápido. Este, no grabamos un final indicado para este video, así que esto es lo que se tienen que conformar. Y muchas gracias a mi amigo Mateo por haber jugado conmigo. Este, fue muy divertido. Y también quiero pedirles disculpas a ustedes, este, televidentes, videovidentes. Bueno, ustedes entienden, los que me ven. Este, quiero pedirles disculpas por no haber subido video en estas dos semanas. Es que he tenido unas dos semanas de porquería. Primero me enfermo, luego del ojo no puedo ver bien, luego, este, este, mi internet se rompe, así que no puedo subir nada. Así que, de verdad, discúlpenme, pero ahora sí todo está justificado. No me tomé dos semanas de vacaciones. De hecho, yo seguí trabajando. No me tomé dos semanas de vacaciones. ¡Gracias!